bienvenidos a mi canal este día quiero compartir con ustedes una receta de un riquísimo pollo frito tengo lo que es el pollo las piernas de pollo las tengo bien lavaditas las lavé con vinagre y limón y vamos a agregarlas a nuestra agua que ya está hirviendo para ponerlas a cocer aquí está mi agua ya hirviendo vamos a poner el pollo lo vamos a dejar cocer vamos a agregar el ajo apio y cebolla vamos a dejar que se cosa otra cosa que le voy a agregar es sal para que nuestro apoyo vaya agarrando sabor vamos a remover esta espuma que ha sacado el pollo lleva 7 minutos cociéndose y ha sacado lo que es esta espuma lo vamos a remover y vamos a dejar otros quince minutos que se cuesta nuestro pollo voy a acompañar este pollo frito con un arrocito vamos aquí ya puse lo que es el tomate y la cebolla a sofreír vamos a agregar el arroz tengo dos tazas de arroz ya lavadas y vamos a dejar que esto se se sofría muy bien que quede bien doradito mientras nuestro pollo se sigue cociendo así nos tiene que quedar nuestro arroz bien frito ahora vamos a agregarle el agua voy a agregarle 4 tazas de agua para dos tazas de arroz son 4 tazas de agua que tenemos que agregarle voy a agregarle un poquito de sal voy a agregarle un poquito de sal y consumir de pollo vamos a aminearlo bien para que se disuelva nuestro consumir lo vamos a tapar para que se coza vamos a bajar el fuego a fuego bajito y lo vamos a tapar para que se nos coza nuestro arroz ya pasaron 20 minutos y nuestro pollo ya está bien cocido vamos a apagar el fuego y lo vamos a retirar para que se enfríe y sazonarlo para ponerlo a freír ya nuestro arroz ya estuvo vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar tapado para que se siga cociendo con su mismo vapor aquí tengo ya mi pollo que ya está medio tibio todavía está calientito pero ya lo podemos preparar voy a utilizar mostaza jugo magui comino con pimienta ajo en polvo consomé de pollo y un poquito de sazón de pajita vamos a ponerle lo que es nuestra mostaza al pollo vamos a untarlos todo muy bien que queden bien untaditos vamos a ponerle el jugo jugo magui esto es así poquito no tanto ajo en polvo esto le da un sabor riquísimo a nuestro pollo y lo que es el comino con la pimienta también le da otro sabor muy delicioso a nuestro pollo vamos a agregarle el consome de pollo y un poquito de sazón de pajita ya verán que este pollo va a quedar bien gustosito vamos a meterle nuestra mano y lo vamos a untar todo muy bien así miren sin miedo a meterle la mano porque la tenemos limpia y así va a quedar nuestro pollo vamos a hacer todo lo mismo con todas las piezas así nos ha quedado nuestro pollo bien sazonado ahora lo vamos a poner en nuestra cazuela donde lo vamos a sofreír nuestro aceite ya está bien caliente vamos a agregar las piezas de nuestro pollo yo estoy utilizando aceite de coco le da un buen sabor a nuestro pollo si ustedes quieren utilizar el aceite de coco pueden hacerlo si no el aceite regular vamos a dejar que se dore muy bien por los dos lados vamos a estarlo moviendo para que quede bien doradito vamos a dejar que quede bien ya le dimos vuelta a nuestro pollo y así va quedando de doradito miren que riquísimo está quedando si ven esta espumita en mi aceite es porque estoy utilizando el aceite de coco como les mencioné pero créanme que le da un sabor bien riquísimo a nuestro pollo vamos a dejar que se dore por el otro lado y lo vamos a remover otra cosa que le voy a estar agregando a mi pollo es un poquito de margarina lo voy a agregar así encima para que agarre otro sabor lo que es nuestro pollo solo por el lado donde está el cuerito aquí lo vamos a untar con una brochita y verán que riquísimo le va a quedar así nuestro pollo ya estuvo ya se doró por ambos lados miren que color más hermoso tiene un doradito muy bonito y un sabor riquísimo este pollo es muy fácil de preparar muy económico y les aseguro que les va a encantar a todos en la casa también quiero invitarlos a suscribirse a mi canal para que puedan seguir viendo y apoyando al canal gracias por su apoyo y así nos ha quedado este riquísimo pollo frito está bien sabroso y huele delicioso delicioso y Gracias.